Gente en este vídeo vamos a hablar del estado físico de Leo Messi de cara a ese gran partido de Champions entre el Paris Saint Germain y el Manchester City. Vamos a ver cómo de fundamental está siendo Ángel Di María en la adaptación del astro argentino a París y la nueva casa de la familia Messi. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la mejoría en el estado físico de Leo Messi. Leo Messi arrastra problemas físicos. Se perdió el partido contra el Mets y tampoco estará ante el Montpellier este fin de semana, pero todo apunta a que el argentino llegará a tiempo al choque contra el City. Hay posibilidades, esperemos que pueda llegar, dijo al respecto su entrenador Mauricio Pochettino. Le Kip también es optimista. El medio galo asegura que Messi tiene muchas probabilidades de estar a disposición de jugar en el choque de Champions League. Messi según este medio estaría progresando de esos dolores que le han hecho perderse los últimos partidos del PSG. Falta eso sí, que se someta a unas pruebas médicas que determinen en qué estado se encuentra el atacante y no sería la única buena noticia de cara a la cita contra el City. Marco Berratti también estaría prácticamente recuperado de su lesión y podría jugar también en Europa si Pochettino lo estima oportuno. Por tanto, gran noticia para Messi que era seria duda para ese choque de Champions League. Vamos a ver por otro lado la importancia que está teniendo el fideo Ángel Di María en la adaptación de Messi al PSG. Luego de un mes y medio de su llegada a Francia para firmar por el PSG, Lionel Messi sigue adaptándose a su nuevo club. Luego de pasar dos décadas defendiendo la camiseta del Barcelona en España, según informa el diario Le Kip, Ángel Di María está cumpliendo un rol clave en esta aventura en territorio galo. El rotativo lo bautizó como su nuevo guardaespaldas ya que se convirtió en su sombra, casi se convirtió en una broma dentro del vestuario. Cuando alguien está buscando a Leo Messi, solo pregunta por Leandro Paredes y Di María, así lo añadió el mencionado medio. Las primeras semanas en las que la pulga se instaló en el lujoso hotel 5 estrellas Le Royale Montseau, establecimiento que se encuentra ubicado en el número 37 Avenue Hodge y que fue reformado por el famoso diseñador Philip Stark, era habitual encontrar el trío de compatriotas almorzar juntos. Pero el rol del fideo va más allá. Él juega un papel importante en la aclimatación de Messi al acompañarlo en algunas salidas familiares y estar a su lado en las sesiones de entrenamiento para oficiar eventualmente como una especie de traductor y transmitirle cómo son los hábitos de la institución. En las últimas horas RMC Sport informó que Lionel Messi encontró un nuevo hogar en París. Decidió mudarse a una casa ubicada en el exclusivo barrio de Neuilly-Suns-Seine, una comuna situada en el departamento de Altos del Sena donde residen las familias más adineradas de la capital. La elección de la zona podría no ser casualidad ya que en el barrio también se encuentran sus inseparables compañeros Ángel Di María y Leandro Paredes. Entre los otros jugadores que escogieron este lugar para vivir están el italiano Marco Berratti, Mauro Icardi y el brasileño Marquinhos. Está a 20 minutos en auto del centro de entrenamiento del PSG y va en sentido contrario a la entrada a París, algo que suele ser complicado en el horario de la mañana. Por 20.000 euros al mes alquilaron una propiedad de dos pisos de más de 300 metros cuadrados de espacio habitable con cuatro dormitorios y un pequeño jardín. Más allá del reducido espacio verde, tanto Leo como Antonella debieron ceder en uno de los imprescindibles requisitos que tenían a la hora de buscar un nuevo hogar, una pileta climatizada. Además, ya se puso en marcha un servicio de seguridad para proteger al jugador y al resto de sus seres queridos en las cercanías a la nueva residencia. Vale destacar que Leo Messi no estuvo presente el miércoles pasado en la victoria ante el Mets y tampoco contra el Montpellier debido a un golpe en la rodilla izquierda. La resonancia magnética que le habían practicado había confirmado los signos de contusión ósea. Tanto esto es lo que está haciendo Ángel Di María junto a Leo Messi. Y ya para acabar, vamos a hablar de los problemas que tiene el Barcelona con los sponsors tras la salida de Leo Messi. La marca Barça es mucho más que un jugador. Así lo dijo el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, hace unos días. Los azulgrana están intentando hacerle frente a la dura situación económica por la que atraviesa el club, provocada por la gestión de la directiva anterior e intensificada por la pandemia del coronavirus, pero a la que ahora se ha sumado el peor ingrediente posible, la salida de Leo Messi. El Barça va mucho más allá que un futbolista, eso es cierto, pero también lo es la influencia que la pulga, que no es un jugador cualquiera, tenía para el club. Dentro y fuera de los terrenos de juego, era una máquina de goles, asistencias y creación de juego. Nadie puede ocultarlo, pero también era una fuente de ingresos importantísima para la entidad azulgrana y se están viendo las consecuencias en lo deportivo y económico para que sea aún más doloroso para los azulgrana. Hay que recordar que pese a quien le pese, Leo Messi fue protagonista para que los últimos 10 o 15 años del Barça se convirtiesen en una marca global y que en Europa, América o Asia las compañías tiraran la casa por la ventana para patrocinar al equipo que contaba con el mejor jugador del mundo, capaz de mover masas y vender cuantas camisetas quiso a lo largo de su recorrido. Ahora, el PSG muy bien lo sabe y se está beneficiando. Es imposible conocer el alcance de la influencia del crack de Rosario en las arcas del Barça, pero sí hay que resaltar el informe que publicó la consultora Brian Finance hace unas semanas que apuntaba que el adiós de la pulga supone al Barça la reducción del 11% de su valor de marca, que es de 1.266 millones de euros. Con esa premisa es imposible negar todo lo que representaba Messi, un imán para los patrocinios, ventas de camisetas y merchandising en general. En el informe explicaban que el Barça dejará de ingresar alrededor de 77 millones de euros solo por la presencia de la pulga, a lo que se le suman otros 43 millones por ventas de camisetas y otros productos de mercadotecnia. Del mismo modo, el Barça dejará de percibir 17 millones por los ingresos en día de partido y resultados en el campo, 137 millones de euros en total. Así de grave es la situación a día de hoy en Can Barça. Tras la salida de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!